O sea, aquí ni la policía se salva ya de los hechos de delincuencia. Y en los barrios están adquiriendo una nueva particularidad. Le entran a tiro a las patrullas. Miren esto, como le entraron pues a la patrulla de la policía a tiros. Le voy a bajar un poquito ahora para que ustedes lo vean ahí. No se vean mis dedotes. Dice usted, en diversas partes a la patrulla de la policía, ¿no? A tiros. Y uno dice, bueno, ya si es verdad. Y nos reportaron este atraco. En un momentito. Miren cómo está la gente. Ahí hubo uno que fue dichoso, que vio que llegaban los atracadores. Y el hombre prendió su patrulla. Tuvo tiempo, miren esto. Ahí llegan los atracadores. El hombre agarra un bus, prende su patrulla y vámonos. Patita, ¿para qué te tengo? Y se pudo librar de ese atraco ahí. Le voy a dar las incidencias en un momentito de todo esto. Son cosas que nos están mandando ahora mismo. La gente que nos sigue en las redes, ¿verdad? Mucha gente, ¿no? Nuestro amigo, pues, Tommy Esro, nos hace llegar allá de los Estados Unidos. Tommy, vamos a poner eso ya para el fin de semana, al cólmero, dominicano, donde quiera. Y como siempre, pues, por aquí en estas organizaciones no hay patrullaje de la policía. Hasta hoy, que me informaron hace un momentito, varios días sin generar en la plaza. Lástima que no exista aquí nosotros, los comunicadores, todos. Periodistas, locutores, prensa radial, escrita, digital, televisiva, todas. Solicitamos a una voz que debieran ascender al coronel Sierra Diffo como general y dejarlo como general aquí en la plaza porque él conoce a todo el mundo y tiene un trato exquisito. Esa poca gente que usted llama 24-7 a cualquier hora del día, y él de manera personal, toma su salud. Dígame, ¿qué le puedo servir? Tiene una persona así y se ha notado esto. La gobernadora prometió llevar ese pedimento al señor presidente. Y veremos qué pasa porque en un pueblo, en una provincia, en un municipio, las máximas autoridades, alcalde, gobernadora, alcalde, tiene recursos, los maneja. Las gobernaciones no manejan recursos, son gestores, y depende de su relación directa con el presidente y los funcionarios. Me excusan que estoy esperando que pasen los perros con los vehículos estos, los motores y mufflers, silenciador. Parecen animales, hay que esperar que esos animales pasen. Nunca hemos tenido una patrulla por aquí. Cuánto extraño yo a mi amigo Siriaco Núñez. Cuánto extraño yo a mi estimado y querido amigo Carderón Efres. Caramba, cuánto extraño al general Paredes, que fue de la policía posteriormente. Era coronel cuando dirigió aquí. A Estelo tenía pantalones y ha recién ido, pues. General Ten que lo ascendieron y lo llevaron, pues, a Santiago, la segunda dirección más importante a nivel regional. Se necesita autoridad para que estos perros, estos animales, no anden en las calles como tal. Y por eso quizás nos tienen sometidos seis meses, 196 días, en cuarentena, porque los animales dominicanos no entienden. Yo espero que estos animales entiendan algún día que van a llevar la muerte a sus familiares. Los veo ahí como burros, bebiendo, aglomerados, porque piensan que no está pasando nada. Qué pena. Nos envían una información. Cuando eligen a un papa, habemos papa. Vamos a ver si habemos general, todavía no nos han informado. Esta es la única plaza, la poca, la jefa de la policía se le pasó ahí. Al igual que al ministro de Obras Públicas. Mencionando las prioridades y las obras, se le olvidó la provincia de Duarte también. Yo como gobernador me paro, voy y hablo con el presidente, digo, ¿qué pasa? Por eso es que debe tener buenos voceros. Pero por suerte nosotros tenemos muchos funcionarios buenos. Ahí está el senador Franklin Romero, la gobernadora, Siquio. América. Franklin Romero, perdón. Fíjense, se metió en la... Se metió en la... Hola, buenas. Buenas. Dígame, Bazuca. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Ah, me alegro, me alegro. Hola, hermano. Dígame. La gente quejándose por ahí. Viene porque uno... Yo soy dirigente de Castillo. Ajá. Y viene la gente, viene de uno, ve que lo que. Pero yo mismo sé lo que está pasando. Ellos vienen a reclamar la cuestión que están trancados en su casa. Y que nomás le dieron este mes, nomás le dieron una reacción, una de las, de las, de las, de las, de las, de las... Y uno que le están dando, nomás le fue el día primero del mes que pasó. Entonces, está en el trancado, el que no tiene, la mayoría no tiene nada. Pero lo que va a ser Luis, con, con, con... Que yo iba a pasar la cuarentena, nomás hablando de la, de, 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 de presupuesto y todo. Y no le va a poner asunto a ellos que estaban trancados. Yo decía, yo no vuelvo a ir a la hermana. Yo le digo, yo voy a mandar, si le voy a preguntar a quizás a personas que tienen más influencia que yo. A ver, es que lo que dice. A ver, es que usted oí lo que nada, es que usted oí lo que, para que él vea oriente, para yo orientar a los, los compañeros que están, por eso. El presidente va a hablar mañana, al país, mañana jueves, sobre la situación de los impuestos y demás. Se va a dirigir sobre el presupuesto nacional. Mañana es la intervención del presidente, no hoy. Hablará sobre los impuestos. El próximo jueves, es decir, pasado mañana, no hoy, pasado mañana, el jueves. No hoy, como muchos entendían, pasado mañana. Entonces, vamos a ver qué va a establecer. Ya una parte de la sociedad habló. Los conversantes de Santiago se impusieron, se opusieron a la cuestión de los impuestos al doble sueldo y que la reforma sea consensuada y que se converse y que no puede grabarse más a la clase media. Cuando usted ve que los comerciantes de Santiago hablaron de esa manera, pues, muy bien, buenas noches, distinguido y querido hermano. Estoy haciendo incluso una llamada en el mismo área del programa para ver si de alguna manera nos envían una patrulla, porque es imposible con la carrera de motores que tenemos aquí en una urbanización tranquila, y lo he dicho mil veces, a ver si hoy en día un hermano nos puede enviar una patrulla y se acaba esa vaina. Nos tienen locos por aquí con fiestas y ese COVID andando por ahí, los pendejos que nos estamos cuidando aquí, maltratados. A ver si tú, mi hermano, puedes ayudarnos con eso. Sí. Le agradezco. Ojalá que pudiera ordenar. Y hoy, pues, tuvimos una reunión muy fructífera con la gobernadora. Y a una sola voz hablamos de su persona y se publicó en todos los medios. para que lo que deba hacer se haga con injusticia. Y ojalá dijimos todo, radio, presa radio, escrita, televisiva, digital, medios de periódico, todo a una sola voz. En el futuro. General que dirige esta plaza. ¿Ha llegado el general de esta plaza o todavía seguimos huérfanos, coronel? Bueno, seguimos huérfanos. Pues muchas gracias. Espero por ti y esa notable diligencia. Yo sabo. Yo sabo por no decir, por no decir sepo. Sí, yo sé. Pero necesitamos, ¿verdad?, que la plaza tenga. En general. Muy bien. Gracias. Muy bien. Vamos a ver. Imposible uno concentrarse así con estos animales. Bien. Entonces, ese es el problema, ese es el problema, el daño que le ha hecho la droga, el narcotráfico. Gente, cuando se dan sus pases y sus cosas, salen locos a las calles. Y por eso tantos accidentes, por eso tantas personas con problemas ante esta inconducta de la gente en la calle que entiende que las calles, los animales, ¿verdad? Y por eso, por eso es que este país está tan mal, por la gente sigue la presión. Dígame usted. Yo quiero que usted me explique algo, que yo tengo todo confundido. Dígame a ver si está bien alcalde. Con el respeto de todos los comunicadores de San Francisco y de Macorís, incluyéndolo a todos. Yo me doy cuenta que se preocupa por televisar un chime cuando un chime una fiscalía nada más tanto con más de cámaras. Entonces, tantos problemas que hay en esas costas de nosotros, tanto de la Lomejaya, que están despedando todo. Un grupo de ricos ha comprado todo eso por ahí, hasta el Girobova. Y están despedando todo, pagando todos esos pinos. En Aranjo Dulce también pasa lo mismo. No hablan de la carretera, no hablan de Lomejoya, también despedando todo. Por donde quiera. Una despedación. Tomando todos los pinos, dejando todos los que son las riberas, todos esos ríos, Maite, Boba, todos esos ríos que son buenos. Entonces, nadie va con una cámara para hacer eso. Es que le tiene miedo a los ricos que han comprado en San Francisco y Macorís, que están haciendo solar y cosas para allá, y depredando todo eso. La Loma deja allá la colonia. Está quedando despedada. Y Naranjo Dulce también. Entonces, yo no me entiendo dónde están los comunicadores, los camarógrafos, que vayan a coger eso, esa cosa. Porque, sirve una mapanda de barrio, chimeando, que vaya, que eso sí es noticia, eso sí es noticia importante para la provincia. Mira, qué bueno que tú digas eso. Este programa se ha preocupado, yo he hecho reportajes de la depredación, yo fui de los primeros que alertó el estado de depredación de la famosa construcción de la carretera San Francisco de Macorís, que dio San Juan. Nosotros, pues, fuimos de los que alertamos cuando estaban por depredar y devastar Lomaquitecuela. Cuando estaban haciendo la destrucción de todas las minas ahí de calla, nosotros hicimos esa advertencia. Cuando ha peligrado el ecosistema, nosotros estamos al frente. Incluso el padre Moncho, nosotros nos desplazamos, hicimos reportajes ahí. Pero yo les recomiendo que así como con la misma valentía que usted tenga en este programa, usted tenga esos mismos pantalones, grabe lo que usted vea que esté mal, nos los mande y nos diga qué lugar, yendo con usted, usted necesita que nuestras cámaras se desplacen, que vamos a ir usted delante y nosotros detrás, a donde sea, hasta el fin del mundo. Ahí no hay problema, porque este programa no tiene ningún tipo de compromiso con nadie. Muy bien, vamos, señor director, rápidamente a lo que la nueva modalidad, ahora le han acuñado un dominicanismo, la covidianidad, así que le llaman, yo prefiero llamarle, se ha generado también un dominicanismo, una nueva clase social. Ustedes sabían que ahora lo que se llaman los covidiotas, yo le explico el término después, 115.311 infectados en RD, 2.149 muertos, 91.661, pues, recuperados, o sea que si no hay covid, o sea que si no hay covid, ya prácticamente eso se reduce a cuánto, 15.000 gente positiva. Señor presidente, este país todo hay que abrirlo y dejar que cada quien, los insensibles, tienen que morirse, ojalá que no nos contagien a los que no hemos arriesgado de estar en las casas durante estos 190 y tanto días.